Yo sé que te he visto, nunca he mentido Porque me han gustado, el tiempo lo quiero Parar contigo no, te quiero acariciar Y tu amor me tiene mal, y eso que no sé amar Te quiero enamorar, y no tengo suficiente amor Tu amor es mío, aunque no lo creas 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 Quiero amarte, sin ninguna precaución Quiero tenerte, a mi lado mi amor Eres todo para mí, todo lo que quise yo Y en este mundo, contigo me quedo Quiero amarte, amarte Amarte Quiero amarte Te quiero acariciar Y no tengo suficiente amor Tu amor es mío, aunque no lo creas Y por un momento igual Y tú en el paraíso Y yo buscando amor Que de ti yo fuera amor Amarte 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 Quiero amarte Yo sé que te he visto Nunca he mentido Porque me has gustado El tiempo lo quiero Parar contigo no Te quiero acariciar Y tu amor Y tu amor me tiene mal Y eso que no sé amar Te quiero enamorar Y no tengo suficiente amor Tu amor es mío Aunque no lo creas Aunque no lo creas Aunque no lo creas Aunque no lo creas Dice Sorrilla 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 Gracias por ver el video.